Música 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 Aquino Oye, le vamos a enseñar a los tigres como que se graba sin ética Behind the scene, behind the scene, atrás de sin ética Behind the scene, atrás de sin ética Música De plato Dime que Así que ustedes van a ver en este contenido El aldita llegó primero, hasta que el productor Tu sabes Ahora mismo los tigres que llegan aquí van a tener que venir con flow duro porque los tigres del elenco tientan siempre con un flow bacano Así que esperen este contenido que viene bacano y les vamos a enseñar como se graba sin ética Música pero el hombre viene hasta con el muchachito arriba y eso es un país ¿me tienes alto Lenny amigo y Jarlín? ¿quién? Lenny me tienes alto Lenny Sostenido, ¿me tienes alto? yo sí, alto con Jarlín lo que pasa, mira, lamentablemente me levanto a 6 de la mañana Jarlín, me acuesto Jarlín me despierto a las 12 Jarlín, estoy cocinando a la 1 Jarlín estoy en el baño haciendo número 2 Jarlín mira, lo que pasa es ¿qué es lo que pasa? da un visti en la cámara, mira lo que pasa es, lo que pasa es que lamentablemente, como tú me dijiste uno tiene que buscar los views y atrás de qué está este no es view, el cuarto también no, pero él está bien mínimo Jarlín tiene que darle una cosita a él mínimo, una cosita pero Jarlín da view a las 6 de la mañana Jarlín a las 12 Jarlín a las 1 Jarlín a las 3 Jarlín a las 4 Jarlín hijo de puta madre, ya desgraciado así que si haces sin ética aprenda muchachones aprenda a ser sin ética aprenda o tú no le vas a decir de la manera que se conectan los cables para que no te cojan los trucos vea muchachos así de esta manera se desenvuelve un cable Hebreo, se desenvuelve el cable de esa manera pero es un tutorial ¿eh? pero enséñale los vasos, los tigres los vasos, los vasos aquí me lo regaló un pan mío que lo quiero pila y el loco ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ¿qué tal? ¿quién es? el COVID-19 ¿cómo? ¿la mamá? el video no detrás de cámara ya nosotros lo estamos editando en tiempo real ¿eh? así que ¿eh? ¿cómo el primo de ellos? ¿puedes ser amigo también? no, el primo de ellos porque ellos trabajan de gratis para que le editen los videos ahí es otra cosa ¿tú ves? ¿aquí no? dile ay, no ¿eh? ¿qué es lo que tienes que decir? normal ¿qué es lo que tienes que decir? mira ya, ¿qué hay? dime tú no, no ¿estás mateo mi gente? sí, yo ya tú sabes aquí está el CEO de nosotros miren miren, yo me voy a enfresquear con ustedes, miren dale, dale ese motor que está ahí vale el estudio de ustedes de enterito ahí el día no te pongas a enfresquear que a ti te gusta no, pero que es verdad es que es verdad pero que hay motores pero que es verdad aquí, ¿no? ahorita cuando estamos hablando tú dijiste no, ¿por qué no se ve eso? ¿eh? no, 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 no se limpió se limpió nos metió a mí a Ibreva al medio I know no te pongas de caprión bacana es a ti que te vamos a tirar pa' medio el motor vale 12 ¿y ellos? vale 12 ¿eh? el motor vale 12 ¿y la cámara de ellos? tú a ti te gusta montar demasiadas pilas dámelo montame, montame a mí montame a mí montala creo que le falta a los tigres real pa' que se pongan adelante, adelante dale ¿a cuáles tigres? real no, yo no me voy a mencionar generalmente ¿cómo así? ¿a qué te refieres? te tiré un chingo de humo ahí ¿a los tigres? ¿cómo así? explícame a los tigres de aquí para no decir nombres ¿qué es lo que les falta? pero ¿cuáles tigres? es lo que tienen podcast oye que nosotros los tigres de sin ética aunque nosotros todavía estamos subiendo nosotros a ellos los vamos a poner a invertir llévate de mi ya, no, no, no fácil y sencillo a los tigres les falta calidad calidad que no hay vi un poca nuevo por ahí que da vergüenza tuve que finalizarlo yo el video porque los tigres ya se pusieron fue ya tú sabes así que si te gustó este contenido dale like me gusta y comparte y si te gustó lo que nosotros hicimos déjamelo en los comentarios para nosotros seguirte haciendo más videos como este que esto es una cura total así que siga la página Sin Ética Studio arplón arroba Sin Ética Oficial y dale a la campanita ahí en YouTube para que rompa con nosotros esto es Sin Ética ¡Suscríbete al canal!